Agricultores de Moraleja de Enmedio frenan las obras de la R5, El País. Cerca de 80 agricultores y propietarios de terrenos de Moraleja de Enmedio, 2.680 habitantes intentaron ayer frenar las obras de construcción de la autopista de Peaje R5 entre el barrio de Loranca en Fuenlabrada y el límite del término municipal de Moraleja. Ayer no trabajaron las máquinas pero los agricultores sí lograron echar de los terrenos a los topógrafos y arrancar del suelo las estacas que marcaban el trazado de la vía. La movilización se convocó después de que, el viernes pasado, algunos de los agricultores se percataran de que una excavadora ya estaba removiendo tierra en los cerca de dos kilómetros que unen el barrio de Loranca con Moraleja. Gracias. Gracias.